Con el firme propósito de garantizar que la remodelación total de la imagen urbana que se efectuó en Tuxtla Gutiérrez se ejecute en tiempo y forma y con altos estándares de calidad, el gobernador Manuel Velasco Cuello supervisó los avances que registra este proyecto dentro en el que se invierten más de 1.500 millones de pesos. En este sentido, el mandatario realizó un recorrido por las obras que se ejecutan sobre la Quinta Norte, entre la Novena Poniente y la intersección de la Quinta Norte con el libramiento de Tuxtla Gutiérrez, las cuales forman parte de este proyecto integral con el que se recuperará el brillo de la capital abandonada desde hace muchos años. Estas importantes acciones de rehabilitación y pavimentación tienen como objetivo impulsar y consolidar el desarrollo integral del Estado, así como ofrecer mejor imagen urbana a la ciudadanía y a quienes visitan la entidad. Asimismo, permitirá la reactivación económica de la zona, considerada como uno de los puntos importantes por la ubicación de comercios establecidos y mejorar la movilidad peatonal de las familias que diariamente se desplazan hacia los espacios de trabajo, negocios y escuelas. Cabe señalar que las obras de la Quinta Norte, ejecutadas en totalidad por el gobierno del Estado, tienen un avance sustancial del 25% con diversos tramos culminados en fondo y forma, donde se crea una nueva estructura con excavación de caja de 70 centímetros para colocar tres nuevas capas de soporte con final en concreto hidráulico y cambiado en totalidad las tuberías, transformando esta zona que tenía más de 40 años sin ser atendida.